La delegación colombiana en los Juegos Bolivarianos de Valledupar obtuvieron las dos primeras medallas por parte de los atletas santandereanos en las categorías deportivas del ciclismo y el patinaje. La ciclista santandereana Ana Cristina Zanabria volvió a demostrar que es una de las mejores pedalistas logrando la medalla de bronce en la prueba de ruta femenina, como lo hizo hace cuatro años volviendo a brillar y a regalarle una alegría más para su equipo y a la selección tricolor. Sin embargo, el oro fue para la chilena Aranza Villalón y la plata para la ecuatoriana Miriam Núñez. Entretanto, el patinador santandereano Juan Jacobo Mantilla, quien lleva cuatro títulos del mundo, ganó la medalla de plata en la prueba de los 10.000 metros eliminación, con una apasionante final en el que le ayudó su compañero Andrés Gómez para que se quedara con el oro. Al cierre de la jornada, la escuachista hormiguera Lucía Bautista disputaba la presea de oro en la modalidad individual, pero aún tiene la opción de obtener el título en la categoría de los dobles femeninos.